¿Puedes cerrar normalito? ¿Normal? Sí, normal amigo, no te preocupes. Estufas. Déjame ver si parada, es que me son unas rutas por acá, pero va a estar el tráfico un poquito pesado. Está raro en la posición, o sea, sí está bien a gusto, pero necesito encontrarlo, no sé, estoy muy abajo, creo que sí está muy abajo. Subí, ¿verdad? Es que son como de cubeta, ¿no? Están bajitos. ¿Deportivos? Ajá, tal cual tienes que ir. Bajan mucho. Son, así como, hasta cierto punto, sí. Sí, o sea, yo creo que estás gordito, sí, lo que siempre digo está apretado, güey. No, cuando estás gordito, no. No, no entras. Estaba viendo hoy unas marcas que te ofrecen... ¿Para corros? Asientos para gordos, sí, es de verdad, puedes pedir por tallas. Es que si bien es esto, cabrón. ¿Qué es lo que te iba a decir? Tiene sentido porque en los listos de cubeta no entran. O sea, imagínate... Incómodo, ¿qué? Pinche Ascarito, miente, güey. Miren que no está tan marrando, güey. Sí, ahora no nos más pasamos. ¡Pero ahí está marrando! Esto se lo voy a quitar del video, mi Ascarito. La verdad es que sí, güey, sí, lo sé. Está bien al pendiente ese, güey. Ah, me voy a escuchar. Te voy a poner ahí los mensuales, más, y me pienso que quién están hablando. Ay, ¿me ayudas a poner la morrolita? No se pone mi... Había leído, que se yo lo pongo en el review, que tiene ciertas fallas. El sistema de infotenimiento, como que tiene ciertos bugs. No es tan rápido. 3,6, 3,2, amigo. Igual del otro, porque ya vas a ocupar. Ah, mira, así se puso. No, creo que ya está, pero como que es una pendeja. Ándale, a ver, déjame subo. Suena bien. ¿Tiene modo Sport? No veo. No mames, aguanta. No, aguanta, aguanta. Sí, ya le he calado la solita, no mames. Es de mis favoritos, amigo. Esa ruta, mi Oscar, que vamos a tomar ahorita, como por dos años, me echa todos los días. Entonces es una ruta que... y tenía que ir así en express. Entonces la domino. Va a estar chingoncita. Suena, ¿no? Sí. Sí. Lo que sí no me gusta, amigo, ahorita tengo, déjame acomodar mi gorrita. Mala visibilidad, pero creo que es nada más ajustar mi camarita. Ahí está. Es que sí está chaparrito el... La cabina. Me encanta, güey. O sea, mira el BMW, estamos a la altura. Y esta es una camionetita, güey. Sí, ¿no? No mames. Sí. Sí, estoy chingando. Sí, estoy chingando. A ver, ponte una ruedita, mi Oscar. Muy poderoso. Me ponemos un Sport, ahorita que vamos aquí... ¿Puedo en la ciudad? Sí. Sí, ahorita la que sea, y ahorita que estamos en una. Ahorita vamos a abrir, te ponemos otra. Orales, tú ponte. Ok, en modo Sport tampoco cambia. A ver, en modo Comfort sí cambia solito. Sí, en modo Comfort cambia solito. Ok. Me encanta. Es que tiene muchas ventajas. Ya voy a entrar de ello en el review, pero... Me encanta mi Oscarito. Yo creo que es top 3 de todos que he manejado, porque... Está alta, no rosas en ningún tope, ni rampitas. Pero, o sea, no porque está despegada del piso como camioneta. O sea, está chaparrita de lo demás, ¿me explico? No te sientes alto. Ajá. O sea, se siente el centro de gravedad. Ajá. Más bajo y más estable que muchos otros coches. Pero el piso está muy despegada, güey. Está raro. Sí, no, no pega. No pega, güey. Pero está bajito. No entiendo cómo lo hicieron. Y... El motor es una pinche joya. Sí, estéticamente también se ve alta. Ajá. No, no, o sea, no parece una camioneta. Está raro, güey. Es diferente. Los pedales se sienten como veme. Súper precisos. Y la suspensión no es tan incómoda. Entonces todo eso se junta y ya tenemos algo muy chingón. Y también el volante se pone bien. Está increíble esta camioneta. Camioneta, coche, no sé qué llamarla. Un poquito emocionante. Ahorita que agarramos el frabe más obvio. Fuera de eso. Ahorita está bien. Tranquilo. Están sin asingles. ¡Bueno, se los hace bien! Disculpen, por favor. Disculpen. Si, pude tener... Disculpen, por favor. Mira, qué belleza, el sensor de punteo. La caja, ¿viste? Ah, ya se lo saben, antes yo solo tomaba esa, hay una gasolina aquí y entras para salir más rápido, porque acá está más pérdida. La caja está, la viste, como Porsche, está de otro nivel, no mames, entra, a ver. No mames, no mames, no mames, está, está poca madre. No, la caja, la caja no tiene madre. No, 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 que 10 de 10. ¿Cuánto le darías tú, mi Dios carito? Está muy chingona, porque no está tan poderosa como ciertos coches que están pendejamente poderosos, pero de puntitas, ¿no? Se mueve bien. Se mueve bien, güey, sí, y no es mucho peso. Me da la sensación de que está muy poca madre. Sí. Sí, sí, y la caja, güey, entra, no mames, la caja. Qué caja, güey, no sé si tiene que ser double clutch. Entra rapidísimo. Porsche, Porsche BMW. Sí, sí es el cagadero, mira los atajos. Cuando tengas que venir por acá, ya has visto la ruta. Igual atajo uno ahí atrás, atajo dos es este. Me gusta tener atentito abajo los vidrios para escuchar si hay claxon, moto o algo. Luego aquí hay patrulla, espero. No te espero. No te esperas. No, me da pelea con mi ataque. Ni pedo, así pasas, si no se arriesgan nos de gana y hoy perdimos. Va bien un caramelo. A lo mejor viene a descargar, ¿no? Si no, ya no pasó. Si esa noche me dejaste derrotado, no sé qué hiciste que no me he curado. Ya llevo meses y no te he olvidado. Me dañaste y no has aceptado. Ay, voy de tonto recordado un escaparo. Si te lo hiciste, sale como el año. Ya que te fuiste, estuvo madurado. Así que una tarde no estás amelado. No mames, ¿sientes eso? Bien plantadita. No, 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 no. Te voy a decir algo que me vas a mandar a la verga. Me gusta más que el A35, güey. De Mercedes. ¿Verdad? No mames. Está hasta más de puntitas. Está increíble. La sensación, güey. Justo. Sí, o sea, el otro pues un Mercedes AMG no mames. Pero la sensación detrás del volante me gusta más que el A35, güey. Sí. Fíjate que la caja, o sea, el Mercedes está igual en muchas cosas. Estás más chaparrito. Corre igual, literalmente igual. Nada más que el Mercedes está más chaparrito. Mucho más duro. Esta caja está... Cambias y... Ya estás para salir. La otra, si quieres salir rápido... Ay, a ver esa pendeja. Ya no pudiste salir, te tienes que esperar. Aquí... M2 esto, amigo. Y un Porsche nuevo, que es lo top de top para manejar. No, no, no. Qué brutalidad. Sí, pasamos al otro de una. Ya es directo. El clima se presta. Puede ser el de acá abajo de los puentes. Para matar a los pájaros. A un tiro. No creo. No voy a tener espacio. Tú échale, tú échale, hasta que escuche el pum. Hasta que escuchemos vargaso. ¿Qué? Ah, tenemos cámara, chafa. Quería medir de chido, pero... Pues ya mejor aprovechamos. Ahí ya. Es como el tuyo, pero tres puertas, ¿verdad, amigo? ¿Cuál? El de Ibiza. El de Ibiza. El de Ibiza. Y con Rennes. Y con Rennes. Y con Rennes. Ahí ya estamos derecho. Y con Rennes. ¿Vale? Ahí ya está, ¿verdad? Deja. Aquí hay el barrio. Dos y más. Dos y más. Días. Dos y más. Dos y más. Deja. Dos y más. Dos y más. Dos. 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 ¿Escuchas el turbo? Es como un Evo, güey. Es un Mitsubishi Lancer Evolution de los nuevos tiempos. No mames, qué agarre tiene. ¿Qué cambiaría? Nada más que tuviera el switch aquí de esto, así como tipo, no sé, Mercedes o Ferrari. Ves que es nada más o Porsche o Botón, güey, porque que tengas que meterte para que cambies las respuestas. Era con Botón, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Tenía la baterita y le picabas. Tienes razón, amigo. Eso sí, no me gusta mucho que a todo sea en pantalla, pero está poca madre. Así que los males, el menor, ¿no? ¿De huevos? Así de huevos, mire. Los trucos. Eso me gusta muchas veces y aquí siento que se mama. Le baja mucho. No mames la papa. Sí, se mamó. Sí, se mamó, güey. Sí, o sea, veis, los otros le bajan tantito, pero aquí sí dice... Como en el Audi, ¿no? Que la bajas bien levesito, pero sigue. Poquito. Eso me gusta. Así no tanto. Vayan a verla en nuestro canal de YouTube. Listo, amigo. Vámonos. No, se la va a ir al cliente. Ve, se tarda. Esta es como un poquito lenta. Como que tiene pedras con eso. Sí. Pero todos los que son como... digitales, ¿no? No. Creo que has sido la primera vez en video. Va a estar chingón este YouTube, amigo. ¿Tú has visto la cámara o no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La guacha afuera de un bar De ahora tarde estaba sola Me acerquí y le dije Hola, en algo te puedo ayudar Ella me divina Me bajé, me metí al baño Y el costo empecé a friar Y guaché las camionetas Y las guardas más antes ¿Cuántos hoyos? Chondo ¿Se le puede subir tantito, amigo? ¿Cuántos hoyos? Cambia mucho la suspensión también, ¿verdad? El modo Sport, Cupra y Comfort O sea, ahorita sí está dura Sí Pero fíjate que está dura Pero no tan dura Justo, por ejemplo El AMG, el da 35 Está incómodo Durísimo, güey Sí, durísimo, incómodo ¿Has visto los memes de esa rolita Con los De la Defender, no sé qué madre Está bien cagado ¿Cómo va su cabecita? ¿Cómo va su cabecita? ¿Cómo va su cabecita? Sí Yo también me gusta ¡Uff! RS, no mames Sí Sí Sí, sí, sí Dicen que están muy cabromos ¡Ahí me vieron y me echaron vergas! Ablico del jefe salimos para descender Hay que proceder El cabecos de chileños Me prende En todas las peles Siempre me prende En la capital de Cicara Azul Hay un buen adyacento Todo el resto es torre fuerte En que se puede la mía Se arreglan de acero 27 y niñe No hay entrada a la ruta Y en el infierno Blanco, 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 blanco Fueron azules Y por un color azulé En varios recortes Pelada, restruí por el patrón No me renduve Y no disimulé Como tip Esto aplica en todos los coches Aquí en 4x4 es más fácil Cuando vayas a entrar en una curva Mi amigo Frenas en la entrada Antes de entrar Cuando vayas a entrar Sueltas todo Freno y acelerador Y cuando estés ya en la curva Aceleras ¿Esto para qué? Para máxima tracción Porque si entras suelto Suelta el acelerador Existe la posibilidad De que se te vaya la colita Necesita de tantito Tampoco de huevos Porque si no Patinas aún más Pero tantito acelerador Para que se mantenga plantado Ya sea tracción delantera O tracción trasera Obviamente con los wheel drive Si le puedes dar más Como este le di un poquito más Del usual Y no va a patinar Pero si entras suelto No mames Es muy fácil amigo Que patines Especialmente si piso mojado O cualquier cosita graba Se va la colita Si wey O cualquier cosa Le di un poco más Que se mantenga